No se preocupe porque están hablando en inglés, porque lo que usted va a ver no interesa en qué idioma ocurra. Ahí está, primero burlas, y el cronista que se desespera. Y después ocurrió lo impensable, lo que todos tememos es el dragache. Hay que ver, broncos fans, we're all in disarray down here. Settle down there! Hey, fuck off! La broma termina que le pegan en serio. No, no es divertido, no me hizo ninguna gracia. Vamos a la pausa rápido.